En el hospital general de Katai, sucursal Shizhi, se observan algunos rostros extranjeros que se cruzan por los pasillos. Han viajado miles de kilómetros a Taiwán desde Paraguay para recibir capacitación en el Sistema de Información en Salud, que mejorará la gestión de los servicios sanitarios. Taiwán cuenta con hartas tecnologías médicas, y su século nacional de salud también goza de gran renombre en todo el mundo. El error invisible de este éxito es el Sistema de Información en Salud. Desde hace años, las instituciones hospitalarias de Taiwán ya están digitalizadas. Los taiwaneses están acostumbrados a la comodidad y agilidad de los servicios médicos. Pero en Paraguay, aún realizan los trabajos en forma manual. Es esta la razón por la que los pacientes esperan mucho para ser atentidos. Asimismo, a veces por error humano se puede alterar el orden de atención médica. Porque hasta hoy tenemos todo en forma manual, que es lo que hace que se lentece la atención. Entonces no podemos aprovechar el tiempo que es lo que necesitamos por la gran demanda del servicio. Además, por no estar integrados los sistemas informáticos, los médicos desconocen las existencias de los medicamentos. Suelen darse cuenta de los medicamentos acotados, una vez que los pacientes no consiguen todo el medicamento de su receta en el servicio de farmacia. Así, se reduce el tiempo correcto de tratamiento y su efecto terapéutico. Para mejorar la calidad de la atención sanitaria, el gobierno de Paraguay decidió aprender la experiencia de Taiwán. Entonces, Taiwán STF colaboró con el renombrado hospital de Catay para ejecutar el proyecto para la mejora de eficiencia de la gestión de informática en salud. Desde 2014, el personal de Taiwán ICDF y los expertos del hospital de Catay han realizado varias visitas a Paraguay. Consideran que como el primer paso, Paraguay debe consolidar sus pases fundamentales. Así, basándose en la experiencia de Taiwán, el proyecto interviene desde tres aspectos. Para que Paraguay pueda desarrollar un sistema de información en salud según sus necesidades. Este proyecto inició en el 2016 y tiene un periodo de cuatro años. Desde entonces, mediante la organización de Taiwán ICDF, los informáticos y el personal de gestión hospitalaria llegan a Taiwán a recibir la formación en el hospital de Catay. Los materiales del curso de desarrollo y mantenimiento de sistemas son variados y prácticos. Tal es como escribir un programa, desarrollar sistemas, gestionar y mantener los sistemas. El objetivo es capacitarles para que tengan la facultad para diseñar el sistema, ajustarlo y actualizarlo en el futuro según sus necesidades. Durante el entrenamiento en el hospital de Catay pudimos aprender mucho sobre el lenguaje Java, específicamente de trucos. Y esto nos dio una manera de trabajar mucho más rápido, ya que nosotros necesitamos desarrollar con mayor rapidez nuestros sistemas. El curso de Inleung Lin está diseñado pensando en la amplia geografía de Paraguay, la insuficiencia del personal médico y las pocas oportunidades formativas en las zonas remotas. Tras regresar a Paraguay, las instructoras capacitadas transmitirán todo lo aprendido en Taiwán a más personas sobre gestión hospitalaria mediante una plataforma de Inleung Lin. Pueden hacer el curso de Inleung Lin para mejorar sus competencias profesionales. Y que a través del Inleung Lin voy a poder llegar a más usuarios desde el lugar donde yo esté o desde donde esté el alumno. Y se va a poder intercambiar opiniones, experiencias con las demás personas. La creación del sistema de gestión de informática en salud y del curso de Inleung Lin son los primeros pasos del proyecto. Pero todavía tiene muchos desafíos que afrontar por delante. En el año pasado, hemos inciplegido un completo tanto de la letra de Inleung Lin. Hemos realizado un conjunto en síndrome de Inleung Lin. Descambiaran en síndrome de Inleung Lin. y la mayoría de las personas que se han aumentado en 8 grados. La comunidad se convierte en un sistema de salud y en un sistema de salud. Durante la ejecución del proyecto, Taiwaii CDF, el Hospital de Catay y el Gobierno de Paraguay trabajan conjuntamente para mejorar la calidad médica y sanitaria de Paraguay. Esperamos que Paraguay pueda proveer servicios sanitarios convenientes y de buena calidad a los paraguayos, como coza y pueblo en Taiwán. ¡Gracias!